Pero yo quiero decirles que respecto de la legislación federal, la estatal ofrece una serie de malas copias, ¿no? Llevaron las restricciones a un extremo tal, por ejemplo, en el nivel federal, el momento en que se es ya, digamos, candidato y se registra, median 35 días. ¿Por qué? Porque hay que dejar un espacio para que quienes salgan inconformes con el proceso interno, que si hubo trampa, que hubo fraude, que cualquier, puedan acudir a la instancia de justicia partidaria en primer lugar. Y si no obtienen justicia y siguen inconformes puedan acudir ante la instancia jurisdiccional del proceso que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso se desahoga en 35 días. Y luego empieza la campaña que dura 90 días. Aquí, en lugar de 35 días de interreño para desahogar lo que pueda dejar el proceso interno, son 75. Evidentemente es un absurdo, ¿no? Si bien hay una instancia más que es acudir ante el Tribunal Estatal Electoral y si no se está conforme al federal electoral, este, de todos modos, de 35 a 75 días es exceso. Y luego, mientras que las campañas federales van a durar 90 días, acaba de durar sólo 45 días. Dura más el interreño, 75 días, que el periodo de duración de la campaña, 45 días. Esto plantea, perdón, un problema desde el punto de vista ciudadano. Muy bien, se amarra a los partidos y se amarra a los políticos, porque un poco la idea también era que las campañas fueran menos onerosas, ¿no? Pero, ¿este tipo de restricciones no abona al abstencionismo? Porque este va a ser un problema... Pues seguramente puede ser que influya, ¿no? Creo que en el anticipo de los tiempos, este, respondiendo un poco a su pregunta, no sólo tiene que ver estos absurdos de restricciones de las legislaciones, también creo que las condiciones del país, este, y del Estado, de alguna manera han influido en que los tiempos se adelanten. Este, este, pero es lógico que lo que tengamos que abocarnos entonces es a reuniones de estructura, de trabajo, pero no de frente al electorado, que pudiera evaluar a las propuestas y a las personas en un, este... Luego, la legislación de Tabasco ni tan siquiera menciona los debates. La federal sí, este, que también ahí no quisieron hacerle ajustes a los tiempos oficiales, en radio y televisión, para disponer de tiempos para debates. Incluso aunque pudieran ser comprados, no quisieron hacer la reforma, particularmente el precio puso a nivel nacional. Esmeralda, iba a ser mi pregunta. Sí, este, hablamos de los tiempos, es muy poco tiempo para hacer campaña, licenciado. En ese sentido, tendrían que también, todo aquel que tenga aspiraciones para el proceso local, tendría también que veríamos campañas diferentes, ¿no? No de comunidad por comunidad, sino también tendrían ustedes que, bueno, más bien las que aspiren a acelerar el paso. Y también creo, bueno, no sé, desde su punto de vista, si con todas estas lagunas que hay, podría visorarse el que en cualquier escenario pueda terminar una elección en los tribunales nuevamente, como sucedió con Manuel Andrade, no hay leyes claras, no hay orden, no hay un órgano electoral que realmente tenga carácter para actuar en pro de una elección transparente o apegada a los lineamientos que puede tener la ley, ¿no? Claro, yo creo que la posibilidad de que una elección cualquiera termine en una controversia judicial y que sean las autoridades judiciales las que digan la última palabra, tiene que ver con varias cosas. Primero, con el diseño de las instituciones electorales. En verdad, si las instituciones están diseñadas mal desde la ley, evidentemente va a haber conflicto desde la ley, se discute la ley. En segundo lugar, el desempeño de las autoridades a cargo de aplicar la ley. A lo mejor la ley puede estar muy bien diseñada, pero el que la aplica la interpreta torcidamente, la tortura, la interpreta a modo, de manera parcial, entonces, o simula que la aplica, que esa es una herencia que tenemos de la colonia con el famoso Acátese, pero no se cumpla, cuando llegaban las ordenanzas de Indias, ¿no? Que no tenían nada que ver con la realidad de la Nueva España, estaban hechas desde Madrid, entonces, pues, Acátese, pero no se cumpla, y desde entonces hay una simulación jurídica que afecta la vigente del Estado de Derecho. Sí, como que la cumplimos. Entonces, problemas de diseño, problemas de desempeño, y problemas de competitividad electoral. Si la elección da un resultado abismal, pues ni quien reclame. Pero dicen que caballo que alcanza, gana. Si la elección se cierra, entonces la competitividad se tensiona. Ya pelear cinco casillas puede hacer la diferencia. Y entonces la competitividad misma lleva al conflicto electoral, ¿no? Si no está debidamente resuelto. Campañas diferentes. Licenciado Núñez, ¿se va a ver con el recorte de los tiempos para hacerlas? Sí, sí, porque ya no se podrán hacer aquellos recorridos triunfales de la época del partido hegemónico, cuando yo me acuerdo, si era presidencial, veníamos invitados en el autobús, o si a uno no lo invitaban a venir, estaba uno out en la política, ¿verdad? Pero esas cosas ya pasaron. Hoy las campañas ya no son un recorrido triunfal, son campañas competidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los partidos tendrían que trabajar más desde estos momentos para fortalecer, digamos, su base, ¿no? Independientemente del candidato, porque el candidato se va a ver aún más trabajando, pero ya una vez que se establezcan los tiempos. Tendrá que haber mucha campaña sin candidato también, ¿no? Sí. Por razón del tiempo disponible. Eso es un punto que también queremos platicar con usted. ¿Cómo van a definir los tiempos de radio, televisión, entre lo nacional, lo estatal? ¿Cómo habrá de ser la estrategia para la alianza integrada ya del movimiento progresista por Tabasco? Hay una regla general establecida en la ley de que al haber elecciones concurrentes federales y estatales puedan distribuirse el tiempo de lo que se da a nivel federal, de lo que se da a nivel estatal. Luego, para los partidos, el criterio general es 30% igualitario, 70% proporcional a su votación en la elección anterior. Y luego los partidos son libres para decidir cuánto destinan a cada campaña. Si mal no me acuerdo, en el caso de nuestro convenio de coalición, estamos hablando de más del 50% para la campaña de gobernador y el resto para la campaña de diputados locales y de presidentes municipales. Gracias por ver el video.